hola cómo están miren hoy vinimos aquí a trabajar al campo pues hoy voy a preparar el almuerzo aquí porque está muy bonito está muy fresco y está hasta nubladito es muy bonito para trabajar por eso hoy voy a preparar aquí el almuerzo es muy sencillito pero está muy bueno y hasta tengo la cazuela con el aceite aquí en la lumbre porque ya aquí tengo los frijoles y ya los voy a freír el aceite ya está caliente ya le voy a poner los frijoles voy a poner nada más dos cucharaditas y ahorita que hierva le voy a poner más ahí huelen hasta bien buenos aquí con su aceite y en la cazuela de barro bien buenos que huelen voy a poner estos jitomates en el comal para hacer una salsa porque siempre acostumbramos pues acompañar el almuerzo con salsa le voy a poner jitomates y tomates y unos chilitos serranos se les voy a hacer una cortadita para que no vayan a reventar y vayan a brincar las semillas el ajo también lo voy a poner y un pedacito de cebolla y ustedes que salsas hacen para preparar sus almuerzos o sus comidas pues díganme en sus comentarios también me gustaría saber para aprender estos frijoles aquí les voy a dar una pachurradita porque ya casi están y ya le voy a poner más ahora sí ya le voy a poner todos los frijoles porque los que puse primero ya están hirviendo aquí les voy a poner poquito caldito para que queden muy sabrosas y aprovechando que andamos aquí en el campo y donde hay muchos nopales pues voy a cortar unos para ponerlos a asar para que este almuerzo nos quede más bueno todavía con estos nopales asados aquí voy a buscar los más tiernitos ya con estos ya me voy para acá porque les voy a quitar las espinas para ponerlos a asar ya los tomates y los jitomates para la salsa ya están la cebolla ya las también ya los voy a ir quitando ahorita voy a preparar una salsa bien picocita ahora sí le voy a quitar las espinas a los nopales para ponerlos a asar aquí en este espacio que quedó como ahora no tengo mesa pues los voy a poner aquí en un ladito aquí en el suelo esta les voy a ir quitando las espinas así una por una para que no se vaya pues a llenar de aguate todo el nopal así es más fácil como tienen unos aguatitos muy chiquitos y así ya con el cuchillo pues ya si no se le pegan al nopal porque tienen aguate y también tienen espinas miren estas espinas ya están un poquito grandes estas espinas blancas que se les mira miren ya aquí tengo varios nopalitos que ya les quité las espinas ya les voy a hacer unas cortaditas para ponerle sal y ponerlos en el comar bien están pero bien tiernitos estos van a estar muy rápido los frijoles ya están hirviendo ya los voy a quitar miren todos están pero bien ricos que se miran y aquí traigo la agarradera porque la casola está muy caliente pues ahora no hay mesa ahora va aquí todo aquí junto al comar aquí en la tierra pero está limpio aquí, aquí puedo hacer bien la comida mientras están asando esos nopales yo voy a ir moliendo la salsa miren aquí tengo el molcajete como siempre pues voy a empezar con la cebolla y el ajo ya están aquí bien suavecitos miren para molerse con su sal y ahorita rápido está esta salsa cuando salemos así a trabajar al campo pues siempre andamos haciendo el almuerzo o la comida si se nos hace tarde pues también preparamos la comida en el campo pero hoy pues es el almuerzo la cebolla está miren ya está bien molida ya le voy a poner estos chiles serranos yo nomás les voy a quitar aquí el tupo porque este no se ocupa y esta salsa va a quedar bien picosa porque el olor lo da bien sabroso bien picoso está un poquito fuerte pero va a quedar bien buena porque así nos gusta la salsa que quede un poquito picosa este chile ya está bien molido ya este ya le voy a empezar a poner los tomates pero ya voy a sacar también estos nopales porque estos ya están miren bien buenos por ahorita el almuerzo este también ya lo voy a dar su volteadito miren que bonito se ve que va a quedar pero bueno aquí le voy a poner los tomates estos son poquitos he hecho nada más cuatro tomates ya le voy a poner los jitomates miren esto les voy a quitar la cascara un poquito entonces voy a ir poniendo de a uno porque están un poquito grandes para poderlos moler más bien voy a preparar un agua de naranja para acompañar este almuerzo no más que aquí pues no tengo espacio verdad pero aquí las voy a ir poniendo encima de la cazuela las naranjas y las que están partidas pues también ya aquí en esta jarrita ya tengo agua tengo un litro y medio de agua estas naranjas ya están bien lavadas tienen mucha agua miren ya casi se va a llenar la joya con estas naranjas joya o jarrita miren porque aquí tiene su pico que es una jarrita una agua bien fresca de naranja ya termine de exprimir estas naranjas y ahorita le voy a poner el azúcar pero voy a poner primero esta cazuela para que se vaya calentando con poquito aceite pero es bien bonito venir a hacer el almuerzo aquí en el campo hasta me acuerdo cuando iba con mi amateri que así hacíamos el almuerzo porque a ella le gustaba mucho ir al almuerzo porque mi abuelito pues él siempre trabajaba en el campo siempre a ella le tocaba andar llevando de almorzar el aceite ya está caliente ya le voy a poner el chorizo miren aquí tengo un pedacito bueno un pedazo grande y le voy a cortar esta tripa aquí donde está el chorizo ahora si ya lo voy a poner en la cazuela aquí lo voy a ir poniendo de a pedazos porque no se puede poner todo junto esta aquí la voy a poner en la cazuela y le voy a mover para que se dore bien y se dore parejito le puse muy poquito aceite porque miren ya aquí el chorizo poco a poco va empezando a soltar aceite el chorizo ya está doradito miren que bonito se ve y da un odor bien bueno ya está ya le voy a ir poniendo estos huevos entonces los voy a ir poniendo aquí en este plato primero y ahorita los voy a poner ahí en la cazuela miren yo creo que hasta muchos si se acuerdan cuando van con sus abuelitos o con sus papás a trabajar al campo que almorzamos muy sencillito pero muy sabroso muy a gusto aquí le voy a ir poniendo los huevos aquí no le voy a poner sal porque como el chorizo ya tiene pues ya con ese va a tener aquí le voy a mover bien para que quede todo bien mezcladito que quede pues bien bueno vamos a ver que si les va a gustar este almuerzo y ahorita ya con unas tortillas que voy a preparar aquí también aquí las voy a hacer ya traigo la masa les van a quedar todavía más bueno ya me voy a hacer unas tortillas miren porque ya está el almuerzo y esta masa pues está bien buena porque la molí antes de venirme siempre acostumbro a hacer el almuerzo la comida con las tortillas recién hechas pero hoy pues no las voy a poner en el metate porque está muy pesado para traerlo para acá y aquí las voy a hacer así nada más en bolitas ya está haciendo un poquito de viento y se quiere traer los zules acá a donde está el comar hacer unas tortillas bien buenas bien calientitas para ahorita ya almorzar hay miren que agosto se hace tortillas aquí donde estoy aquí en el campo porque está aquí cerquita el cerro y se mira bien fresco bien verde ya hasta los voy a invitar un día de estos a que también vayamos al cerro ahorita que todavía está bien verde bien chulo miren hasta una gordita me voy a hacer aquí para ponerla en el comar y ahorita coserle las brasas para que quede bien doradita que va a quedar bien buena ahorita que la voy a rellenar de este guisado que tengo ya aquí listo en las cazuelas nada más que me quedo un poquito retirado el comar pero aquí alcanzo bien voy a hacer tres gorditas y ahorita voy a seguir haciendo las tortillas con esas ya voy a seguir haciendo mis tortillas mientras llega mi familia a almorzar yo voy a ir probando miren me voy a servir primero el agua que hay aquí la tengo lista bien fresca y bien buena y como está haciendo un poquito de calor ahorita me va a saber bien rica como hoy no traje plato pues me voy a hacer un taco porque son muchas cosas para traerlas aquí le voy a poner poquitos frijolitos y aquí chorizo con huevo que está bien calientito y la salsita miren que bueno se ve que hasta se me está haciendo agua a la boca y luego con esta hambre pues más más bueno me va a saber esta tortilla calientita recién hecha esta tortilla calientita muy buena que quedo esta comida esta almazo y esta agua fresca pues me lo acompaña muy bien muy bueno con este nopalito y espero que les haya gustado este almuerzo esta receta pues que es muy rápido muy fácil de preparar esta muy bueno pues en el campo se disfruta más para que se lleven a sus niños a su familia al campo un día de estos pues es muy bonito disfrutar el campo el olor de los árboles pues las plantas que están aquí alrededor de nosotros miren y pues una almuerzo así sencillito es muy rápido para prepararlo en el campo pues ya espero que les haya gustado y me ayuden compartiendo el video y pues también si quieren que les prepare alguna otra receta díganme y yo con mucho gusto se las preparo ya pronto les voy a preparar una que me han pedido pues muchas gracias por acompañarme y que pasen muy bonito día ya